Aplausos Contestar lo que guste Que bueno, excelente, pues arranquémonos con la primer pregunta Hola, que tal, muy buenas noches Saludos a todos, que es Amorati A los ínteses Hidalgo Y bien conocemos, bueno, también por la pandemia Y demás, ha parado esa participación En el año americano conocido Pero lo importante es Viver Latino El cual está un poco exótico También porque no es popular Tal cual todo es pop En ese sentido Y la banda en ese sentido Está incurriendo, es inclusivo Viver Latino, es inclusivo con estos eventos ¿Qué tal va a ser la experiencia con ustedes? No es la primera vez que están impulsionando este tipo de situaciones Pero bueno, vamos a darle un último escucho Muchas gracias, nos da mucho gusto Porque creo que la impulsión Está abarcando todas las esferas Y que también se incluye la música Regional mexicana, música de banda Estos festivales, pues nos llena mucho orgullo También de mucha responsabilidad Porque sabemos el estigma que ha cargado La música de banda, principalmente En nuestro pueblo mexicano Tenemos esas etiquetas de música violenta Música misógina, música corriente Etcétera, etcétera Y pues realmente no es así Realmente creo que hay bandas Que tienen un contenido muy bueno Simplemente gracias a la gente Como que está muy dispuesta A escuchar música de banda Y creo que este festival es una plataforma Donde se nos permite poder exponer nuestra música Yo espero que la gente Que nos dé la oportunidad de quedarse Y escuchar la música de banda AMS Que venimos siendo transparentes Tan cual somos No queremos ser quien no somos hoy Porque era para entrar algo Queremos ser tal cual Y ojalá que a la gente les guste Nuestra transparencia esta noche Gracias Chicos buenas noches Pati Cuevas de Tequila Antes que nada Felicidades por arriesgarse A hacer algo diferente Por salir de esa zona cómoda Esa zona de confort Y me gustaría saber Si ustedes están listos Para las críticas Obviamente habrá muchas críticas buenas Pero también muy negativas Me di cuenta En la página De Vivo Latino Que hay como Mucho hater ¿Están ustedes preparados También para esto? Por supuesto Creo que venimos muy preparados Venimos Como dice mi compañero Guaro Venimos a hacer Lo que banda AMS hace Venimos a tocar canciones Y música Que no hemos grabado Yo creo que la gente Que va a estar aquí Con banda AMS Porque ya conoce algo de nosotros Y no queremos aparentar Lo que no somos Sino que realmente Quienes somos Contamos con un repertorio Que estamos seguros Que la gente la va a pasar bien Y a los que no nos conocen Si nos quieran ir Y todo eso Pues invitamos a que nos escuchen Y que chequen las letras Y que nos ponen un poco más Y sobre todo Sabemos que va dentro del paquete Cuando uno se dedica A esto de De la música O cualquier Bueno el momento Que te expones en redes sociales Estás puesto a cualquier crítica Y a cualquier Inclusive hasta el escarnio Entonces no estamos No tenemos miedo Ni mucho menos Hemos sabido Aceptar todas las críticas Cuando son constructivas Cuando son destructivas También nos escuchamos Pero no pasa nada No estamos enfocados En lo que queremos lograr Y creo que ninguna crítica No va a parar Gracias De este lado Antonio Castañeda De Azteca Noticias Acá Antes que nada Nuevamente felicidades Por esta presentación De esta noche Y bueno Hace unos días Sin duda Uno de los temas Más icónicos De la banda MS Es mi razón de ser Que se ha visto envuelta Que se ha visto envuelta En la polémica A raíz de esta denuncia En contra de Horacio Palencia Autor del tema ¿De qué manera Les afecta a ustedes En tener un tema Que está en este litigio Y que tienen que interpretar Porque yo creo que Forma parte esencial De su repertorio Bueno Afortunadamente Y gracias al público Pues somos una banda Con más temas Que nos respaldan Pero si es lamentable Que pase esto Muy lamentable Porque pues si envuelve El nombre de banda MS En un tema Que nunca nos hubiera gustado Vemos envueltos Inclusive Incluso pues Nuestro compañero Y representante Sergio Izárraga Está demandado Por esta persona Está demandado El compositor Para su palencia Están demandadas Personas que ni siquiera Tienen vener en entierro Creo que esta persona Que actuó de esa manera Yo me atrevo a decirlo Porque conozco La transparencia Conozco La 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 honestidad Tanto de mi compañero Sergio Como de Horacio Palencia Y de la persona También de otras personas Que están también Demandadas A asegurar Con toda Con toda La Confianza de decirlo De que es una injusticia Yo de verdad Espero que sea justicia Porque no es posible Que Que tengamos una justicia Que un papel Un papel Cuando de repente En un compuesto Hubo a lo mejor La ignorancia De no hacer un trámite Tiempo Y llega una persona Que se aprovecha De eso Y registra una canción A su nombre Y ese papel Valga Todo Y se actúa De esa manera Tan injusta Y de la manera En cómo están Actuando contra ellos Yo de verdad Espero que la justicia Se haga Y queremos ver Esto resuelto De la manera De la mejor manera De la mejor manera Ojalá que sea la justicia ¿Tienen prohibido Tocar el tema? Aún no No nos han prohibido Lo seguimos tocando Pero pues bueno Veremos qué pasa Por el momento Somos espectadores No podemos hacer nada Nosotros como agrupación Como banda Y estamos confiando En que realmente La justicia Por aquí en el telemundo Por aquí en el lado izquierdo Bueno mi pregunta sería ¿Ustedes qué opinan De la polémica Que tiene Residente Con Jay Balvin Precisamente Hoy Residente Se presentó Y tocó El tema tan polémico Con Jay Balvin Por otra parte Se los pregunto Porque ustedes Han hecho colaboraciones Con artistas De otro ingeniero ¿Qué opinan De que Daddy Yankee También ya dijo Que se van a tirar De los escenarios Bueno la primera pregunta Sinceramente No me gustaría Meterme en líos Ni 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 en líos Yo escuché la canción Yo soy fan de Residente Es una canción muy fuerte Pero bueno Cada quien defiende Su ideal Cada quien defiende Su manera de ser En este caso Pues no somos individuos Desafortunadamente Yo digo desafortunadamente Porque cuando eres Integrante en una agrupación Pues sí pierdes Esa libertad de expresión Porque tal vez Lo que yo exprese hoy Mis compañeros No comparten mi opinión No comparten mi sentido No comparten mi punto de vista Igual en una declaración Hacia algún lado Arrastran toda la agrupación Y después dicen Manda M Se opina Que yo no quiero caer En ese estado Lo segundo de Dave Young Que se retira Pues sí Esta joven todavía Hombre Vive mi edad Jovecísimo Entonces a mí se me hace Como que le faltan Muchos muchachos Que se retira por delante Pero lo que ha logrado Realmente en su género Ha sido trascendental Él creo que Me atrevo a decir Que él fue quien Llevó el género Del reggaetón O del urbano A niveles Globales Y pues siempre Quedará ahí Como el big boss Y pues si su decisión Fue retirarse Pues igual Lo mejor de lo mejor Para él Muchas bendiciones Y pues Que ojalá que La escuela que deja Pueda ser tomada Por los demás exponentes Creo que necesitamos Exponentes Que realmente Lleven un Alimento y contenido Cultural Pues Auto para todas las edades Muchas gracias Nos vamos Para la última pregunta Por favor Jacqueline Ponte de Conexión Migrante Aquí a su derecha ¿Qué mensaje Les enviaría A los paisanos Mexicanos Que están en Estados Unidos Y que no han podido Estar aquí En un medio latino? Gracias ¿Qué mensaje Les mandaríamos? Pues bueno Afortunadamente Tenemos la La gran fortuna De poder De Estados Unidos Cantarles en persona El público De Estados Unidos Es un público Muy especial Porque Te hace sentir Como Algo Mucho más Fraternal Te convirtes En ellos Como en un puente Donde puedes Llevar un mensaje De repente Nos hablan Como si nos conocieran Oye Van a mi pueblo Por favor Más saludos A mi familia Y hay mucha Y hay mucha gente Que como tú mencionas Tiene años Que no voy a venir Para acá Hay una canción Que se le hace Una especie De homenaje A todas Esas personas Que están Fuera de su país O fuera de su tierra Luchando Por una mejor Causa Luchando Por una mejor Vida Para la gente Que aman Sacrificando Algo Iónico Sacrificando Lo que aman Por lo que aman Y esta que se llama La casita Que invito a todos Para que la escuchen Es un homenaje Para toda la gente Migrante Que está luchando Por una mejor Vida Para los unos Muchas gracias Chicos Algo que les gustaría Agregar Queremos agradecer A todos los medios Por habernos acompañado Y aprovechar También para saludar A toda esa gente Que nos está viendo A la gente Que no nos conoce Van de MS Invitar a que escuchen Las canciones Van de MS Gracias por ser Ustedes El puente Para llevarse A los ojos A los oídos De toda esa gente Mexicana De toda la gente De todo el mundo Que siempre está Apoyando Y queriendo música Van de MS Gracias a todos Un saludo Aplausos Por favor Para la banda MS El cartel Que se presentó Esta vez En el que yo De Latino ¿Hay algún grupo A un cantante Que les gustaría A ustedes Hacer alguna Una fusión De Presidente Quiero poner La corracona De la gente La gente Que no está aquí Según 20 años De los latinos En los pies De los pasos Para que esto Hagan más De los dos Y pues Muchas gracias A todos Feliz Para todos De agradecimiento Y que haya Mucha abundancia En su vida Gracias a todos Gracias a todos Por su asistencia Ya se tiene que retirar Al escenario Si no se quedaría Aquí con ustedes Muchas gracias A todos Un saludo Un saludo Para Al otro Aquí Felicidades Gracias Felicidades